... Es una linda tradición la de las elecciones juveniles que las tenemos desde la... bueno, desde la post dictadura hemos tenido la incorporación de los jóvenes a la organización nacional, a la autoridad nacional del partido y se hizo tradición que en el garaje de mi casa hubiera un circuito y para uno que ha transitado tantos años en la vida política no deja de ser emocionante ver los muchachos que llegan, las colitas de muchachos para votar que se incorporan a una vida cívica se acostumbran a votar, a empezar a entender lo que representa la democracia cosa hoy, hoy más que nunca imprescindible y yo diría que para el partido colorado lo que pasó ayer es un pequeño milagro porque no estamos con movimientos nacionales lanzados como en otro momento, con una competencia fuerte ni precandidaturas tampoco lanzadas en fin, es simplemente la adhesión a una idea a un modo de concebir el Estado y la sociedad a una tradición si se quiere también especialmente en algunos departamentos pero lo importante es eso que es muy relevante realmente para la vida del país más en estos momentos en que la democracia está tan complicada en el mundo entero las opciones radicales predominan las opciones de centro se debilitan Sanguinetti, estoy decía recién falta candidato en el partido colorado ¿falta liderazgo? ¿joven, renovado? Bueno, mire, es lo que estamos procurando que emerjan jóvenes uno está haciendo el esfuerzo justamente alentar el esfuerzo juvenil por eso mismo hemos tenido ayer esta fantástica jornada ¿cuánkor? ¿cuán, renovado, femenio, miro, miro no tiene? Gracias.